Jajajajaja DJ Jiro que promociona iFuRuRGAMORTUS Mota las beat Por eso no te veo Trabajo con lo que estas en el que creo o no pa pulo no quiero cachondeo Nueves de refuse, my nigga no te creo Bata City es para die La de las cosas que hacemos durante la night Inconsciente me tiro a chicas como a nai No son rachos los míos ponerme high con un white Mabacle, mabacle, mabacle Poco de descompany me anegue bien que me asale Bata City es clas, babrime y fiu andegle Tu chico viene y se va mientras yo soy estable Estable, estable Babrime, como sabele Mone, mone mal, anedebele Chica de bata, yep, erelele Son las 4 de la madrugada Actualizándome con la marihuana Mone, 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 mone Aspire, mone, mone, mone Aspire, mone, aspire Mone, aspire Aspire, mone, aspire Mone, aspire Let me tell you something Estoy petado de cannabis Que el aspecto no te engañe, mami Jordan Berman, I know you know me Mena look like Chinese Banga, banga, con chato de whisky Estas b, b, son de así Como me siguen como paparazzis Mone, mone, aspire Ellos mabuasic, niga Mone, aspire Cuando agarro le fatigue, niga Toto malic, niga Maku, ma queen, niga Otama pala Tolima miss, niga Maku, ma gen Anapa gem Barros de mohete Logo de tuarete Ha, anapa bae Matela pae H, an, g, man Jodas, chan Los cuatro de la madrugada Actualizándome con la marihuana Mine, boe, vio, 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 man Man, man, man Aspire, el neos ama Aspire, aspire Mote el aspiro Aspire, aspire Mote el aspiro Mote el aspiro Mote la son Ang tomando el control Cuatro cajas sin oro Me te saca tiquitaca y me mame el biberón As beat como Chris Pelala Lo que digas con su me la pelala Hermano mío sale de mis alala Magion beat, anote ni balala A las cuatro de la madrugada Hermano, mi marihuana sana No tengo prisa, voy con calma Una puta hace mi cama, el precio de la fama Mi que cupido es que abuibis kilos Yo también me abuibos kilos Barbacoa en mi casa Con putas desnudas y chicos desnudos Son las cuatro de la madrugada Actualizándome con la marihuana Aspire, aspire, aspire Aspire, aspire Son las cuatro de la madrugada Actualizándome con la marihuana Aspire, aspire Aspire, me despiero